Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar aquí con nosotros en Meganoticias. Mi nombre es Juan Brito y empezamos otra edición más de Megadeportes, pues y dándole seguimiento a los nogalenses que destacan fuera de la ciudad o que estuvieron de aquí cerca o jugaron en su infancia o en su juventud, en la secundaria, en la prepa y luego se fueron. Pues bueno, vamos a hablar un poquito ahí brevemente de Luis Aide Chávez, esta jovencita que pues jugó con las Águilas de Lagante, también estuvo ahí en Río Rico con las Salcones de Río Rico y así ella es de Phoenix, pero jugó aquí desde chiquita siempre en el básquetbol guinda. Entonces ella pues ya pues familiares nogalenses, familiares aquí de este lado, pues ya ella se reconoce y se siente en nogalense y pues recuerda que pues ya de Phoenix, Tucson, Nogales, este, Maldalena, todo Sonora, pues ya es casi la misma, la misma gente que ha estado emigrando. Pero bueno, fíjense que ella pues ganó con su equipo Pima, el colegio Pima, en este que es lo que es el regional, en la Liga Nacional de Juniors, de estudiantes. Entonces ahora se van a enfrentar a los otros distritos de todo, este son, ay se me fue el número, son 13, si no mal recuerdo, distritos y pues ahí obviamente va a salir el campeón de campeones de esta liga. Pues lo destacado de esto es que pues sigue dando mucho de qué hablar esta jovencita que probó aquí, que pues ahora sí que se llevó el básquetbol nogalense y digna representante de este deporte. Pues ahora estará en otros, ahora sí que pues en otros niveles y ya tuvo un primer logro y ahora viene un logro pues mucho más fuerte, voy obviamente buscarlo con su equipo. Ella tuvo muy buenos números, muy buenos promedios en este, en este torneo. Así que pues mucha suerte y éxito a Luis Aide Chávez, una nogalense que pues le gustó mucho el básquetbol de Nogales. Y pues no lo duden, tarde en volver después de que termine ya su carrera académica. Bueno y en otras, nos vamos al béisbol, fíjense que pues México pues ganó, pasó más bien a los cuartos de final y se enfrentará al equipo de Puerto Rico en lo que es el clásico mundial de béisbol. Donde está el nogalense Maní Barreda, que por eso también le damos seguimiento a estos juegos a nivel local, porque vamos siguiendo a los pasos de los nogaleses que estuvieron aquí, como lo había comentado al principio, en su juventud, en su infancia y ahora pues ya son profesionales en sus diferentes disciplinas. Pues ahí está la información el día de hoy, que tenga un excelente fin de semana, un fin de semana muy largo. Aprovechenlo para hacer deportes. Yo me despido, nos vemos hasta el lunes. Que pase, muy buenas noches. ¡Gracias!